El sistema de educación dual en México ha incorporado al sector agropecuario a través de los centros de bachillerato tecnológico de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, para las especialidades agropecuarias y en acuacultura, con apoyo de la cooperación alemana al desarrollo sustentable en México, GIZ, a través de la educación dual se impulsa a aprender haciendo. En un proceso de producción agropecuaria, se requiere de la incorporación del estudiante a una empresa, pasando por los diferentes puestos de aprendizaje para desarrollar habilidades y conocimientos en la práctica laboral, aplicando actitudes que se convierten en hábitos. En esa modalidad educativa, los estudiantes aprenden diferente. El 20% del tiempo tienen clases en la escuela, mientras que el 80% se instruyen trabajando en las empresas, formándose laboralmente en los diferentes puestos de aprendizaje. Puestos de aprendizaje como encargado de un área productiva, agrícola, pecuaria y acuícola, dan la oportunidad al técnico de educación media superior a convertirse en personal cualificado, que consecuentemente darán beneficios a las empresas donde se incorporan, y al término del estudio dual, pueden ser contratados para quedarse en la organización. Empresa, escuela y el país se benefician al cualificar técnicos de educación media superior e impulsar Mayor participación en el desarrollo económico del país Formación de jóvenes competentes con responsabilidad social Reducción de costos de reclutamiento, entrenamiento y rotación de personal Frescura e innovación que las y los jóvenes aportan a la empresa Transmisión de los valores de las empresas a las y los estudiantes Se incorporan competencias de producción agrícola Mejoramiento de la tierra Cuidado del medio ambiente Cría de ganado Mejoramiento de especies menores y mayores La siembra Cría Y producción de peces Crustáceos y moluscos Otras competencias apuntan al desarrollo tecnológico Mejoramiento de los sistemas administrativos Calidad Incorporación de procesos secundarios de producción Operación de maquinaria y equipo Comercialización Empaque y exportación En su conjunto, ayudarán a mejorar la producción de las empresas que se integren a la educación dual En su conjunto, ayudarán a mejorar la producción de las empresas que se encuentren en la educación